Hace tiempo que no paro, escupir es mi pasión Cuanto más escupo en esto más parezco un campeón Ya me estáis copiando, es la mejor adulación Pero hay que ser como el agua para tener mi perfección Cada hora para mí es parte del hip hop Cada cacho que hay en mí es parte del hip hop Mira a ver si estudias y te aprendes la lección Yo sé hacer jazz con el sexo, yo sé hacer sexo con el flow Un poco hierbabuena en casa de Israel Hablando de Grandmaster Flash, ya no sé el de ayer Es por la discográfica, ya nadie es lo que fue Todos se mueven por dinero, yo encantado con internet Sentado en el parque o andando por la ciudad Escupiendo en el estudio, haciendo vídeos con el Frank De fiesta con H o fumando con Iman Lo que está claro es que hago hip hop y lo quemo con ticap Solo una vez más para ver si declaras Yo soy el culpable, tú como te declaras Me importa un huevo si tu imperio es el Zara Yo solo soy hip hop, habla de mí a la cara No me juego nada y nada tengo que perder Si tu rima está acabada no me vengas a joder Escupo en el micro, yo escupo sobre el papel Como escupen sobre el porta cuando rima el lavavies